Mientras el exdiputado Norman Quijano se encuentra fuera del país, este 6 de mayo se llevó a cabo la audiencia inicial en su contra en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. Según el fiscal del caso, Arturo Cruz, a Quijano se le acusa de los delitos de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. Todo en contexto de la campaña electoral que sucedió en el año 2014, cuando el señor Norman Quijano era candidato a la presidencia de la República por el partido Arena. Tenemos fuertes indicios probatorios de que el señor Norman Quijano se reunió con los principales líderes de las pandillas, en las cuales él les hizo un ofrecimiento monetario. El abogado defensor de Quijano, Lisandro Quintanilla, pedía que el imputado fuera absuelto de los cargos, alegando que cuenta con fuero por haber sido electo en las pasadas elecciones como diputado del Parlacen. Claro, por supuesto que tiene fuero si fue electo parlamentario, es decir, diputado del Parlamento Centroamericano. Él está alegando de que tiene fuero en virtud de que es un diputado electo por el Parlamento Centroamericano. Pero recordémonos que ese fuero es en virtud de la función y él todavía no está ejerciendo función como diputado del Parlance. La audiencia terminó en horas de la tarde y como resultado se decretó detención provisional por el delito de fraude electoral. Por este delito y por el de agrupaciones ilícitas, el caso pasa a fase de instrucción. La orden de captura será girada en las próximas horas. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.